PISFOLA SUPER 7 PISFOLA SUPER 7 Bien, estamos de vuelta. Don Luis, los compañeros. Gustavo está haciendo una petición que yo quiero que la ponderen. Dice Gustavo que esa guitarra de Fernando Arias debería venir para acá porque la mañana es larga para nosotros. Que ponderen si ustedes no creen que sería oportuno en este viernes arrancar aquí para que nos demos un tiempo largo, el tiempo que manda. Sí, lo vamos a coordinar con él. Quiero saludar aquí con un café que es el tiempo que nos queda. Señores, uno de los más prolíficos escritores, cantautores y productores de la música en la República Dominicana. Es sinónimo de la calidad musical. Es Fernando Arias quien saludo, le brindo un café y que vamos a negociar un tema de tiempo y que cuando llegó pensé que... Oh, pero Fernando, ¿qué ha pasado? Saludo, buenos días, que te ves más joven. Buenos días, Fernando. Qué gusto tenerlo por aquí y vamos a negociar un tiempo. Usted lo que ha hecho es producir mucha música, muchas letras y es de un orgullo para el país. No como piensan algunos para los bohemios, sino para los que saben de música. Buenos días. Buen día y es un placer estar aquí con ustedes. Primera vez que... Así es. Pero... Bueno, yo, Omar y a ti, lo conocí hace mucho y conocer a... Joana. A Joana, sí. Parece de fuera, pues se ve muy bien. ¿Usted llegó a piropear o a cantar? Déjeme ver una melodía ahí. Cuidado, que le pasa como no me quedó. Un momento, no sé. Dedícale una canción a Joana, entonces. A usted hay que verla como es, intensamente como es, para copiar su sonreír, su dulce forma de mirar. A usted hay que verla más y más, de la cabeza hasta los pies, con descarnada decisión, con imaginación. A usted hay que verla como es, porque despierta aquí en mi ser. Las ansias de querer, tener las ganas de sentir y amar. A usted hay que verla más y más, y más lo juro, hasta que quede del tamaño de mi corazón. Gracias, Fernando. Fernando Arias, así rápidamente, canciones que la gente escucha y que son de tu autoría, como por ejemplo, la de Mara Antón y muchas más. ¿Cuáles son esas? Suceden cosas muy extrañas cada vez que te miro, un fuerte temblor me estremece, me rebosa de frío, una carcajada se escapa contemplando tu pelo, y me nace el deseo de contarte lo que yo te quiero. Suceden cosas importantes cada vez que te abrazo, mi vida prendida de gozo, se desgrana en tus manos, un dulce sabor a cariño va creciendo en mi boca y presiento que voy a morirme como lo he deseado. Muchas cosas suceden en mí importantes para la ocasión, se desate el amor, el querer amarrado aquí en mi corazón, son muchas cosas que no sé entender, muchas cosas que no sé decir, solo sé que me siento dichoso amándote así. ¡Guau! Muchas gracias, Fernando. ¡Bien, bien! Hemos sacado del Pintero del Tiempo dos canciones para despedir el programa, haciendo los arreglos para ampliar esta producción de un hombre, que es Historia en la Música de la República Dominicana, Fernando Arias. Ya te conoce ella. ¿Quién? Ya te conoce ella. Muchos intérpretes... Sí me conoces. ...hacen esto. No me conoces. Y vamos a ver, seguimos por allá. Gracias a todos por la sintonía. Esto es hoy mismo La Super 7, que termina aquí, pero sigue allá en La Super 7. Y no me conoces. Pídame el programa cantando eso, que lo canta un grande, para que usted vea, aquí en Color Visión. Escuchen esto. No me conoces. Y hace tres noches que dormiste entre mis brazos. Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre a un hombre como yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!